Hoy estaremos probando la guaflera de PYT. Es una herramienta bastante, bastante cómoda. Cuando planchas tu cabello no te huele para nada a quemado. Este color me parece súper lindo, súper llamativo. Además tiene cable giratorio y puedes cambiar su temperatura. Trae este peine ancho y el guante térmico que a mí personalmente me parece indispensable. Con mi cabello preparado y desenredado empecé a hacer mis ondas. Las guafleras tienen la reputación de que uno se demora demasiado haciéndose el cabello. Yo me tardé máximo media hora en hacer todo mi cabello y mi cabello es bastante abundante y bastante largo. Y es menos de la mitad de lo que me gasto haciéndome las mismas ondas con otra guaflera. Les súper recomiendo la guaflera de PYT y de ahora en adelante se convertirá en mi favorita.